Hola, este es el cuento Tito y Pepita de Amalia Low. Tito y Pepita eran vecinos. A veces se encontraban, pero en vez de saludarse se miraban mal. Pues cada uno pensaba que el otro era un odioso. Quisiera sacarle la lengua, pensaba Tito. Quisiera echarle un balgado de agua en la cara, se decía Pepita. Un día a Tito se le ocurrió una idea. Le escribí un poema a Pepita para que sepa lo mal que me cae. Pepita la horrible, eres tan mocosa que pareces una babosa. Tu cara es fea, aplastada como una oblea. Tito, en la mañana Pepita encontró el poema frente a su puerta. Qué furia la que sintió cuando lo leyó. Corre contestarle a Tito. Así empezó la guerra. Tito el bobito. Tu nariz parece un banano, tu boca es como un grano. Para todos sería más sano que te caiga encima un piano. Pepita. Ridícula Pepita. Cuando comes guayaba se te escurre la baba mientras sale de tu nariz una gorda lombriz. Tito. Tito el cochinito. Tu último poema estuvo tan malo que me dan ganas de pegarte con un palo. Pero mejor no me acerco, pues tiene aliento puerco. Pepita. Pepita la tontita. Si te molesta mi mal aliento, peor lo que yo siento. Olí algo que casi me mata y era tu olor a pata. Tito. Ay, Tito el asquerosito. ¿Será que tu baño tiene un daño? Tu guarida huele a caño. ¿O es que usas caca de caballo para enjuagarte los callos? Pepita. Ah, Pepita la cerdita. Creí que tenías un tambor, pero me di cuenta de mi error. No hubieran sido los ruidos de tus pedos repetidos. Tito. Ay, Tito el hediondito. El otro día preciso, te hiciste popó en el piso. Sobre él te resbalaste y con la cara untada quedaste. ¡Pepita! Pepita la podridita. ¿No recuerdas cuando un moco te sacaste y con él desayunaste? Y ni hablar del día en que te comiste un pollo, creyendo que era un pollo. Una mañana, Tito salió como de costumbre a buscar su correo. Le sorprendió no encontrar ninguna carta frente a su entrada. ¡Ja! Seguro no se le ocurrió ninguna idea para la carta de hoy. Tendré que esperar hasta mañana. Pero al día siguiente tampoco hubo carta y al día siguiente tampoco. Tito se sintió triste y vacío. Decidió cruzar el río para ver qué le pasaba a Pepita. La encontró muy enferma. Tito le dio agua y remedios. Se dio cuenta de que en realidad Pepita era muy linda. La cuidó día y noche. Una mañana soleada, Pepita por fin se mejoró. Vio a Tito dormido en el suelo. Le pareció muy tierno. Cuando Tito abrió los ojos, tartamudeó. Perdón por haber entrado en tu casa. No podía dejarte sola con esa fiebre. Gracias por cuidarme. Contestó Pepita. Desde entonces Tito y Pepita son amigos y se siguen escribiendo. ¡Ah, mi linda Pepita! Tu carita de flor me llena de amor. Maravillosas son tus huellas y tus ojos brillan como las estrellas. Tito. Mmm, mi adorado Tito. Tu piel de hámster es como un colchón. Cuando te abrazo, eres suave como el algodón. Divinas son tus orejitas, sobre todo cuando las agitas. Pepita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!